Bienvenidos chiquillos, somos Retropaltamayo, jugando juegos todos los días a las 8 pm hora chilena y seguimos con el Super porque pucha es último mes de videos todos los días y el Super es mi consola favorita y hay varias cositas que no he jugado en el canal y particularmente este juego nunca lo he jugué mucho ya para hoy día vamos a jugar Marvel Super Heroes War of the Gems que pucha lo podría haber jugado cuando se estuvo en la película de la primera saga de los Vengadores cuando terminó, era en este gramo, recuerdo como se llama y bueno ese es Adam Warlock, toma Adam Warlock que salió en la escena post créditos de Guardia de la Galaxia 2 si no me equivoco y terminó botado, quizás lo recuperan en esta fase y bueno, vi a Spider-Man, aprovechando que estuvimos ahí en algún momento en la Spider Week o en los Spider Days Spider-Man sale acá así que vamos a jugar con algunos personajes vamos a probar porque este juego es de Capcom y es más o menos la misma onda del X-Men pero me gusta mucho más el X-Men quizás porque lo manejo más, quizás porque lo jugué más este nunca lo jugué muy bien en la época y lo he jugado emulado nomás como lo voy a jugar ahora que lamentablemente no lo tengo en mi colección y bueno, cuenta la historia de las gemas tiene que ver obviamente con las gemas del infinito así que vamos revisemos un poquito las opciones del juego vamos a jugar un par de etapitas dos botones y chao nada más creo que la primera diferencia es que no es que cada personaje tenga su etapa sino que hay que elegir al personaje y la etapa a la que ir así que vamos a ver las etapas que se presentan la base de los vengadores el acuario de Boston Alaska y las Amazonas vamos al acuario de Boston la primera ok, y con quién vamos a ir vamos a ir con Capitán América ya ya tenemos bueno, ahí vimos el roster ah, bueno puedo bueno, no puedo usar nada todavía vimos el roster Spider-Man Wolverine que obviamente se mantiene el mismo Wolverine y vamos a ya, ok y ok vamos y también hace movimientos especiales y vamos a ver cómo se si me acuerdo de algo acá Adam Warlock it seemed the villains have planned some splotches in the aquarium you have to find them in the game ok ok, vamos y sí el juego del X-Men funcionaba como escucha las etapas como tutorial porque cada 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 personaje tenía su propia etapa y después uno recién habiendo pasado eso empezaba como digo el pucha yo podría elegir alguien más rápido pero bueno ojalá no me falte el aire no debería ya vamos bien vamos chuta ya falta la mitad del aire ya quizás no fue muy buena elección elegir el Capitán América ah ya salvado vamos y si tiene es como que está hecho como con el mismo motor visual motor de videojuegos que el que el X-Men y aquí con quien nos toca el jefe está bien pero que bien oye me salió maravillosa esa combi y ahora no le puedo hacer nada más bueno pero ya bien bien oye no voy a alcanzar a matarlo dime que sí ya 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 no dame aire no 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 alcance oye que triste hubiese sido ah pero parece que no alcance y después de que sacaba el aire empiezo a perder energía porque no me han pegado y igual perdí un poquito de energía porque no es lo mejor pero pucha o sea para una primera etapa no te creo ay 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 aquí estoy aquí si estoy perdiendo ¿cómo se hace esa? a una para adelante ya aquí va a tener que saltar ya bien vamos yo perdí un poquito más eso es energía ¿qué es eso? unas piezas de hockey si es que este juego nunca este es aire no no es aire uy salvado oye ese efecto de la física en el agua versus en en tierra está interesante a ver acá nada hay con Wolverine quizás me pueda pegar pero bueno ya vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ya me tengo fe llegamos al jefe piola ya ah es un Iron Man ah no son dos Iron Man ya y aquí es donde me cayó no 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 uy qué bueno que lo alcancé a agarrar juntos porque yo creo que dos rayitos más y me matan bien pasamos la primera daba sé que no digo qué buen juego pero sí me gusta más el X-Men pero yo creo que es porque lo manejo más ya tenemos la gema hemos pasado a la etapa bien vamos por otra etapa y vamos a jugar con con el hombre del momento con Spiderman ya con el Spiderman de este universo y vamos a jugar la etapa del Amazonas con Spiderman bien tenemos a Iron Man también y a Hulk no ya vamos bien ya y vamos a ver me imagino que Spiderman es más rápido ya ya que unado para adelante y tira tira ese no las puede tirar en el aire ya las puede tirar en superficie nomás y y ya ya estamos bien ya está bien pero me falta algún movimiento más eso no estuvo bueno bien, bien los pesquí en altura bien ya está bien Spiderman pero siento que faltan a ver, dos para adelante no un Choryuken no una U para atrás no solamente la U para adelante que sepa yo cuidado ya tranquilo que vengan acá alto crack energía piola no se veía bien estaba en el juego ¿Jokey? ¿qué Jokey enemigo? ¿o son impostores de Jokey? ah chupa yo Esto está denso. Lo cuento es que con una combi completa no los mato. Pero voy bien. Esa energía. Ahora. A ver, vamos. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Bien, bien, bien. Sé que está buen juego. Ah, ¿qué fue eso? Mal, mal. A menos que destruya eso. Ya, ok. Fue un momento un poco tonto, pero bueno. Esos son los enemigos de la etapa de Tusk en el X-Men. No, eso estuvo mal, eso estuvo mal. Parece que Spider-Man no hace tanto daño, sus golpes no hacen daño. O sea, no son tan poderosos, no me puedo pegar en las paredes tampoco, por el momento. No sé por qué es cierto que esa no la haría de apagar. O sea, creo que va a llegar al jefe con muy poca energía. Así es que llego. No. No. Uuuu. 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 Energía, ¿dónde estás? No, no, no. Esto no me gusta. Nada. Nada. Una. Ya hay energía ahí. Ya. Bien. Ya, algo… Eso es un revive parece. Ok, ítems que los puedo ocupar. Ah, si puedo autres partes. Ya. Vamos. Jefe, momento jefe. Tengo poca energía y no conozco Ay, es un Wolverine Ah, chupo ella Ya, ahora va a saltar Lo tenía Ya, ahora va a subir Ya, creo que está Creo que está Ya, uno más Bien Bien, 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 bien Bastante bueno el juego Pero que igual le tengo más cariño al Al X-Men Pero creo que le va a dar unas posibilidades más Y vamos a tratar de avanzar y eventualmente terminarlo Está bien, bueno Pucha, no lo tengo en mi colección Pero sí, bien Capcom De igual, ¿vame a Capcom? Todavía no sé, pero bueno Nos vemos chiquillos en otro capítulo Hasta mañana, gracias por acompañarnos Somos Retro Palta Mayo Chau, chau